Los dos, yo creo. Vamos con Adrián Uribe. Fíjate que Adrián Uribe tiene exclusividad con Televisa, ¿no? Es de los poquititos, ¿eh? Pero ya son, ¿qué te gusta? Como 20, no creo. De muchísimos que tenían. Pues él es de los poquitos, ¿pero qué crees? A ver, para los que no saben que es una exclusividad, representa tener un dinero mensual, trabajes o no trabajes. Y en contraparte no puedes trabajar en ninguna otra parte más que en la empresa que te está pagando. Correcto. Entonces Adrián Uribe, pues en los últimos meses no ha querido trabajar, ¿no? ¿Te acuerdas que le llamaron para quién es la máscara? Y tuvieron que meter al Juanpa, ¿no? A Juanpa Zurita, porque Adrián Uribe, pues simplemente no quiso argumentando que su esposa está embarazada, bla, 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 bla. Bueno, total de que como no está trabajando y les urge que ya regrese, porque además sí les da mucho rating en los programas que él hace, pues ya le dieron programa. Ahora sí que le dijeron regresas porque regresas y le dieron minuto para ganar, lo cual significa que va a regresar, pero lo cual también significa que ya nos corrieron otra vez a Héctor Sandarti. Por segunda vez en menos de dos años, ¿no? ¿Te acuerdas que estuvo en Un Nuevo Día? Sí. Y nos lo corrieron porque el programa ya iba más a ser de noticias y que su perfil no encajaba. Metieron a una productora y nos corrió al talentoso porque a mí me parece talentoso el señor Sandarti. Bueno, pues ahora Adrián Uribe va a ocupar su lugar. Ese programa también lo condujo en primera temporada Marco Antonio Regil. Luego fue Héctor y ahora es Adrián en esta nueva temporada. Y vamos a ver cómo le va seguramente bien. Es la segunda vez que lo obligan a trabajar, ¿no? ¿Te acuerdas cuando se enfermó y lo obligaron a ir al Mundial? Correcto. Estaba muy delicado. Muy, muy, muy delicado. Pues no, Miguel, a usted se me va. ¿A dónde? ¿Dónde? No me acuerdo que... No, sí, yo tampoco. Supongo que el de Rusia. Ándale, Rusia. Supongo que el de Rusia, que es el último. Y sí, lo obligaron terriblemente al pobre Adrián Uribe y ahora pues lo van a obligar a trabajar también. Y bueno, pues ese es el problema de tener una exclusividad. Pero además no es una exclusividad menor. O sea, sí gana muy bien, ¿no? Sí. Ese es el asunto. Gana, pero gana. Mira, dice Soledad, le dieron exclusiva a Uribe por su excelente trabajo como actor. Entre paréntesis, es ironía. Pero no, la exclusividad la tenía desde antes, ¿no? Desde cien mexicanos y desde... No sé si desde la hora pico y de todos estos, pero... Es que les ha dado audiencia... Parodiando. Realmente, ¿no? O sea, es un tipo muy querido por el público. Oye, es que... Pero aparte no lo han metido hasta en la sopa, ¿no? El cien mexicanos, hubo un tiempo en que cada domingo ponían el mismo programa. Sí, sí, sí. Ya no sabíamos hasta los mismos chistes, las mismas risas y las mismas tonterías de todos. Pero trancaso. Eh, trancaso. Pero trancaso. Héctor Santarty está ahora en, como dice el dicho, dicen aquí, es hijo de Sergio Corona. ¿Quién? Ok. Héctor Santarty. ¿En cuál? En el dicho. En el dicho. Marlene. Marlene nos dice, hola, saluditos desde las tierras de Cuernavaca, Morelos, todos los días los escucho, muchas gracias. La ciudad de la eterna primavera, qué padre. Dicen aquí, a mí me encanta el Víctor, no lo obligaron en su lugar, mandaron a Albertano, no mientas. Claro, te lo obligaron, ¿cómo no? A ver, azul. Cuando fue lo del mundial, ¿no? Sí, a ver, azul, azulita. Mira, la verdad, o sea, de lo que menos tenemos aquí es de mentirosos. O sea, mentirosos no somos, ¿eh? Y por supuesto que lo obligaron y por supuesto que trabajó, aunque su salud no se lo permitía, ¿no? Que tengas mala memoria es otra cosa. Buena tarde, bye. Nosotros los guapos están cada domingo, dice Lupe Reyes. Sí, les va bien. Hoy sí los puedo ver en vivo, dice mi Ayolanda. Eh, pues muchas gracias, que eso quiere decir que nos vean también grabados. Oigan, ¿y qué tal si nos dan un like? Mira, tenemos 320 likes en nuestro canal en vivo y tenemos 101 en nuestro canal farandulero, por supuesto, y queremos, pero queremos más. Dedito arriba, dedito arriba, Andrés, ¿qué les cuesta? Díganlo. Hagamos, nos dice Ross Arellano. Hagamos, nos lo tenemos. No sé, no, no he visto, creo que no me ha llegado un correo. Eh, no sé de qué hablan, dice Blanca Elisa. Bueno, pues de qué no hablamos. Dice, ah, ok. Mmm, ok, dice Alex, Alex de Alicia, abrazos para ti, Alexito, y al producer, por favor, un saludo para mi novia Norma Aquino. Saludos. Saludos de parte del doctor Alejandro, la amo mucho, no nos, los perdemos, ella en su oficina y yo en el consultorio. ¡Eh! Bueno, qué bonito, muchas gracias. Saluditos para ti, Alex, y para tu novia Norma. Somos cupido. Que vive el amor. Cupido. No te sulfures, dice Kelly, ok. Saludos, produce desde la Ciudad de México, nos saluda Marco D, muchas gracias Marquitos, saludos hasta la Ciudad de México, a la capirucha, cómo no, un abrazote. Que qué bonita la taza, sí, verdad, está padre, está divertida, miren. Sí, no, mira, es de emojis. Estás lista de emoji. Exacto. ¿Dónde la adquiriste, Alex? No me acuerdo dónde me la robé. Ladrón de la conseguiste. No te creas, no, no sé. Ay, no, y a veces ya me falta la memoria, eh. Sí, como que ya te está dando ahí el trama faz. Dice María Rosario, Adrián, sí lo obligaron y este recayó, el pobre hombre, tú no sabes cómo se las gastan las televisoras, pero bueno. Mira, dice Floricupul, sí lo obligaron y casi, casi se les muere. Exacto. Y la última semana tuvo que entrar Albertano que estaba ahí de apoyo. Ahí está, ahí está. En tu cara azul, en tu cara. Ay, azulita. Alfa Omega nos saluda desde Costa Rica y pura vida, dice Alfa Omega. Oye, ¿sabías que hice de pura vida y mis amigos de Costa Rica no me van a dejar mentir? Lo, pues no lo inventó, pero se le atribuye a un mexicano. Sí. Ya ves que en las novelas decía pura vida. Películas. Películas, ¿en qué dije? No, novelas. Las películas. Ajá. Era su frase, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces en una que fue a Costa Rica. Pues como que les gustó mucho a los costarricenses y la empezaron a decir y ahora es la frase casi casi nacional. Qué padre, eso está padrísimo. Y es una frase muy positiva. Tenemos otro superchat y nos vamos a la siguiente nota, ¿te parece? Tenemos un superchat en azulito. Claro que sí, de Elida Martínez que nos manda cuatro dolarotes. Muchas gracias, Elida. Y no nos puso mensajito, pero te mando un besote. A ver si nos puso. Bueno, vamos.